El IFRGB en este momento está comenzando a prestar servicios para la determinación de cannabinoides y la detección es a través de cromatografía líquida de alta performance HPLC como lo indica su sigla que a lo mejor lo conocen más con ese nombre con detección de UV es una determinación bastante precisa y se puede realizar tanto en extractos vegetales como en aceites por ejemplo u otra forma de muestra bueno claramente están destinados a aquellas personas que desarrollan proyectos de investigación y desarrollo en cannabis personas autorizadas a realizarlo a personas público general que esté inscrito en el repro cam y también en criaderos de inace que estén debidamente registrados todos aquellos que cumplan con la reglamentación que impone el trabajo con cannabis medicinal o con cáñamo industrial pueden tener acceso a este servicio que prestamos ahora a través de la técnica de HPLC que se puso a punto se cuantifican cinco cannabinoides que son cbd y thc en sus formas neutras y ácida y cbn estos cinco forman parte de los 17 principales cannabinoides que se pueden determinar a través de esta técnica en el resto de los cannabinoides lo que podemos realizar es una detecta una detección para determinar presencia o ausencia de los mismos a través de comparación con con datos bibliográficos o bibliotecas de compuestos la principal ventaja que tiene el análisis de HPLC puesto en marcha por nosotros es que permite determinar la cantidad en la cantidad de formas ácidas y de formas neutras pudiendo así tener una representación completa y del de la muestra en sí anteriormente se desarrollaban se desarrolló métodos por cromatografía gaseosa que implica un calentamiento de la muestra este calentamiento provoca la pérdida de las formas ácidas y lo que nos lleva a perder el dato en sí de la cantidad de compuesto ácido que hay en la muestra se puede aplicar tanto a material vegetal inflorescencia tallos de hojas o cualquier otra parte de la planta aceites resinas extractos de diferentes formas principalmente alcohólicos y materiales de más complejos como podría llegar a ser un cosmético llegado al caso de necesitar evaluarse